Aproximadamente a las 2 y 50 de la madrugada del lunes 6 de junio de 2024, se reportó un incendio en una embarcación en el sur de Guayaquil, que dejó tres fallecidos y un herido. El incidente ocurrió en un muelle privado situado en la intersección de las calles Robles y La Ría. El cuerpo de bomberos de Guayaquil informó que, debido a la magnitud y condiciones del incendio, se elevó a una alarma de nivel 2. El personal de esta institución acudió rápidamente al lugar para controlar la emergencia, que involucraba más de 3.000 galones de combustible, lo que generó una gran cantidad de humo y elevó considerablemente la temperatura. Una vez controladas las llamas, los bomberos lograron ingresar a la embarcación y encontrar a tres personas fallecidas. La cuarta persona que estaba a bordo logró salir y recibió atención prehospitalitaria. Según el cuerpo de bomberos, se procedió a ventilar la embarcación para reducir la temperatura y se reportó que el incidente estaba completamente controlado. Más de 50 bomberos participaron en las diversas operaciones para atender la emergencia. Sin embargo, a las 6 y 15 de la mañana, se recibió una nueva alerta indicando que se había reavivado un área del barco. Más unidades de bomberos fueron despachadas y la situación fue nuevamente controlada. Para Última Hora Ecuador, Ariana Navarrete.